¡Súper programa de artes! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás sentadita? ¿Tu sillón? ¿La mesa de la cocina? Lleva a los chicos afuera que se vayan a jugar y quédate con nosotros. ¿Qué tenemos para hoy? Tienen que estar muy cómodos y muy atentos porque hay unos invitados increíbles. De lujo, como siempre. Como siempre. Está Connie, está Willy y también Graciela Franco que va a trabajar con el Dimensional Cristal. ¿Cómo me gusta? Muchas cosas. Y yo me tengo que ir a trabajar porque hoy nos visita Estela Maris de Paleta Mágica que va a trabajar un mini álbum para niños. Así que yo me voy a trabajar y después decime si te gustó. A ver. Bueno, a ver qué hacen. Dale. Adiós. Nos vemos. Tengo el placer de darle la bienvenida a nuestro nuevo espacio Paleta Mágica con nosotros. ¿Cómo estás Estela? Bien, Gabriela. Gracias. Bueno, bienvenida como siempre. Muchísimas gracias. Siempre muy amable. Como siempre. Estela nos da estas cosas hermosas de scrapbooking. De scrapbooking. ¿Sí? Sí, así es. Como ves acá son libros con diferentes técnicas. El que voy a explicar hoy está trabajado con sobres, con sobres de Manila. Muy bien. Así que bueno, que las chicas se preparen. Tomen nota porque pueden hacer un espectacular libro. Lápiz y papel. Lápiz y papel. ¿Cómo empezamos, Estela? ¿Cómo empezamos? Primero, tengo un cartón. Sí. Tengo cinta bifaz en la cual la voy a marcar. Yo ya lo traje ya todo preparado. Sí. Y después vamos a tener papel que es el de encuadernación. Es un papel especial donde nosotros una vez que sacamos la cinta. Sí. ¿Ves? Esto es fácil. Bien. Queda el pegamento. Queda el pegamento. Lo pegamos. Sí. Después, el paso siguiente es recortarlo aquí en las puntas. Sí. En cada punta. Yo acá no lo traje porque yo ya traje uno prácticamente terminado para que lo vean. Eso ya nos enseñaste una vez. Exacto. Me acuerdo para que la esquina no quedara con tanto grosor. Exactamente. Como vos vas a poder apreciar acá y todos ustedes, yo pego primero de dos laterales. Sí. Una vez que pegue los dos laterales, yo me fijo que aquí en las puntitas lo puedo manejar bien con esta espatulita que corresponde a esta plataforma de plegado. Sí. Así que saco esto, saco esto, voy sacando, si querés. Voy sacando, desplegando, por lo menos para que vean una parte de lo que es. Absolutamente. Aparte, bueno, lo que te ofrece la cinta bifaz es rapidez y precisión sobre todo. Mirá, claro. Listo. 30 segundos. Es, con esto hacemos lo mismo y después ya nos queda, nos queda pegadito. Muy bien. Una vez que realizamos las tapas, tenemos que tener presente los papeles que vamos a utilizar. Eso es muy importante. Elijo el papel. Primero elegimos el diseño que es lo que vamos a hacer. Sí. Por ejemplo, en este yo elegí el estilo primavera vintage, que tiene todo, mariposas, bueno, una serie de, lo vas a ver, que tiene flores. Hermoso, hermoso. Está muy, muy a lo primaveral, como venimos ahora en el mes de septiembre. Mirá, qué lindo, precioso. Eso está hermoso. Flores, bueno, y los colores pasteles, ¿no? Están hermosos. Las cintas haciendo juego. Está todo haciendo juego, además esto está todo cocido, esto está todo trabajando. Trabajado con máquinas también especiales que se utilizan con el scrap y que también utilizamos. Bien. Una vez que elegimos el diseño, ¿qué vamos a hacer? Tenemos tapa y contratapa. Es la tapa y contratapa. Esta va a ser mi tapa y supuestamente la otra es la contratapa. Sí. Previamente, ¿qué voy a usar? Si yo quiero darle, por ejemplo, que no me quede aquí las esquinas en punta, entonces yo lo voy a hacer acá, con esta máquina, que también es para... Puede dar esto, o te puede dar... Viste que yo las herramientas que traes quedo maravillada. ¿Ves? O te da este punteado o te da este redondeado. Después, ¿qué hago? Saco la cinta, porque esto se trabaja todo con cinta. Bárbaro. Es súper. No necesitas pedo menos. La verdad es súper, porque es... Mirá. Entonces, buscamos... Yo aquí más o menos lo estoy haciendo a ojo, pero ustedes lo van a hacer con tranquilidad. Y pegamos el diseño. Una vez que pegamos la tapa, las dejamos, las dos tapas. No las vamos a terminar de decorar. ¿Por qué? Porque tenemos que armar el centro. ¿Cómo lo comienzo a armar el libro? Bueno, estos son sobres de Manila. Sí. Los conseguimos en cualquier librería. Sí. Y yo acá tengo la scoring board. Scoring board o tabla de marcado. Así que yo acá lo marco en dos, un cuarto. Esto lo doy vuelta, lo pliego. Tomo mi bone folder o huesito, como le dicen las chicas. Este tiene strass, como verás, porque me encantó. Porque vos sos glamorosa. Ay, me encanta. Yo todo lo que tengo... Vos sos glamorosa. Yo me encanta. Entonces, a esto que le coloco la cinta. Bien. Toda la cinta Bifaz. Puedo armar de cinco, de tres, hasta seis o siete, lo que yo quiera darle la altura. Claro, depende la cantidad de hojas. Exacto. Es cuántas, cuántas sobres o cuántas hojas vas a utilizar. Acá se utilizaron cinco sobres. Y los cubrimos de un lado. A ver si se ve ahí. Los estamos, los cubrimos de un lado. Sí. Y después, bueno, esta es la misma hoja del otro lado. O sea, va con doble papel. Va con doble papel. Claro. Porque yo al abrir, tengo que tener la hoja decorada de ambos lados. Perfecto. Por eso yo hice esto, esta pequeña demostración, para que la vean. Sí. Que es el primero que se arma. Yo lo voy a marcar, para no perderme. Porque esto va a ser el primero que se pegue aquí. Bien. Esto es lo que se pega aquí y ya ahí se comienza. Bien. O sea, una vez armado. Sí, sí. Porque esto lleva armado. O sea, lo tenemos que seguir colocando y pegándolos. O sea, vamos a ir pegándolos. Yo no lo voy a hacer, pero lo van a ver. O sea, iría así. Así. A ver, ahí, que lo mostramos ahí. Exacto. Entonces, esto al plegarse, lo va abriendo. Ahí se va desplazando. Y yo aquí traje algunas de estas hojas que ya están preparadas. Sacamos la cinta Bifaz y lo vamos colocando. Otra de las técnicas para matar el corte blanco, que también se utiliza mucho en arte francés. Tomamos una almohadilla. Sí. Que tiene tinta al agua. Sí. Yo acá traje un dedito. Y voy matizando. Puedo utilizar este color, como puedo usar el color vintage, que se usa mucho. Estela, bueno. Bueno, de más esta decirles a todos que están, por supuesto, invitados a pasar por Paleta Mágica. Van a encontrar todos los insumos, las herramientas. Bueno, los papeles les puedo asegurar que hay una variedad. Es infinito todo lo que pueden encontrar en Paleta. Sí, no es así. Y, por supuesto, el asesoramiento es de los que más saben, porque hay mucho para aprender de esto. Es mucho. Y hay muchas herramientas, que ya te las voy a traer en las próximas. ¿Ustedes vieron todas las palabras difíciles que dijo? Bueno, vayan a visitarla, a Estela, a Paleta Mágica. Y, bueno, con mucho gusto las vas a asesorar y se toman los cursos y los talleres que hay, que deben ser infinitos. Sí. Muchísimas gracias, Gabriela. Gracias a vos, como siempre. Gracias. Un placer. Nosotros continuamos con mucho más arte. En Artística Paleta Mágica vas a encontrar los productos a insumos que necesitas para arte decorativo y de caballete, láminas para arte francés y para enmarcar, servilletas alemanas y láminas para decoupage, productos para scrapbooking, embossing, troqueladoras, cortantes, sellos de madera y silicona, máquinas SISIC y sus accesorios. Comunicate al 4303-7303 o a info.paletamagica.com.ar o a sm.paletamagica.gmail.com. Estamos con Coni, Espacio Plantec. ¿Cómo anda, Coni? Sí, che, vos bien. ¿Bailaste mucho? Mucho bailé, bailé mucho, mucho. Siempre bailando. Está bueno, es un poco de ejercicio y diversión. Pero sí. La mejor combinación. Pasarla bien, lo más te importa. ¿No? Como ahora la vamos a pasar bien. Dale. ¿De este trabajo? Sí, sí, sí. ¿Qué vas a hacer? Y un poco de todo. Trabajando con el tema del decoupage, que es algo que, bueno, si bien sí hice mucho de esto en todo este año, lo voy a seguir haciendo porque no deja de estar vigente. O fíjate que rápida esta parte, ¿sí? Lo importante es eliminar, ¿ves? Los blobitos. Claro, esto lo tenés que evitar. ¿Por qué? Pinchar nunca, ¿no? No, no. Porque se puede romper el papel. Evitarlo porque cuando se seca, eso después es donde se rompe. Claro. Una vez que hicimos eso, comenzamos, ¿sí? A colorear. Y en este caso, vamos a colorear con... Acá tengo, saco el adhesivo momentáneamente. ¿Vame? Tengo barniz al agua, transparente. Y ya tengo una mezcla que es barniz al agua con color habana, marrón en este caso. ¿Sí? Y la aplico. No importa que no seque, ¿no? No, no importa. Puedes dejarlo, hacerlo secar o no. Total, en cierta forma, las composiciones son similares. Este es más agresivo. Pero vos también podías, no sé si sabías, pero podés pegar la servilleta con un barniz al agua. Ah, no, no sabía. No, no sabía. No, no sabía. Entonces, acá es como que estoy haciendo un degradé utilizando, fíjate, el barniz con tono marrón, ¿sí? Habana marrón y barniz al agua puro. Entonces, estoy haciendo un degradé de tonos. Si esto está muy claro para vos, volvés, lo secás y lo volvés a pasar. Bueno, esto entonces, una vez que le aplicamos los barnices, lo dejamos secar, ¿no? O bien, podemos ir utilizando la base que de por sí es adhesiva para, por ejemplo, decorar con otra servilleta. En este caso, fíjate la diferencia, esta está recortada con la tijera. Es un corte más neto. ¿Sí? Parecía tela, pero es servilleta. Es servilleta. Sí. Y, para no quedarnos con materiales, con pocos materiales hasta ahora utilizados, pinto con el acrílico sin ningún tipo de mezcla, puro, en algunos sectores. Ya sí, esto más definido, ¿sí? Zonas y hasta medias geométricas, estás haciendo manchas. Sí, traté de hacer, son, digamos, figuras más geométricas. O no, eso depende... Sí, de la imagen que tengas abajo. Claro. Jugué con el tono amarillo, oro, un rojo óxido que es muy bonito. El naranja, pero bueno, tenés un sinfín de tonos que... En el terminado, por ejemplo, hay un verde petróleo que yo acá no lo usé. Esto, sí, sí. No, te voy a decir que como siempre esto se trata de crear, de jugar, de probar. Y bueno, a ver qué pasa. Y ahora, claro, ¿y ahora qué pasa? ¿Y ahora cómo sigue esto? Ahora sigue. Ya, con los tonos estos sí, ahora secos, vamos a empezar a estar sí. Con un taponador, en este caso taponador de goma espuma, por encima de la cinta de mascarar. Y yo trato de que, como si fuera una luz que se va apagando. Vos podés hacerlo todo líquido, todo, todo, de la misma intensidad. Claro. Pero va generando distintas intensidades de luz. Claro, distintos efectos. O, por ejemplo, utilizando una plantilla de círculos, respetando... Voy a ponerle un poquito más esto. Ponerle esta dirección. Siempre cumpliendo con el fundamento, digamos, del ejercicio propiamente dicho, que es evitar la sobrecarga. Si quiero más intensidad, eso lo obtengo con, por ejemplo, te lo demuestro, quedarme en la misma situación. Siempre con la misma suavidad, pasando varias veces por el mismo lugar. Claro. Y yo garantizo en todos los casos que sea prolijo el trabajo. Porque el estarcido es una técnica fácil, pero si está desprolijo es horrible. Preferible... Si el acrílico está un poquito acuoso, ni hablar. No, no, no. Porque se pasa para el otro lado. Por eso tampoco se puede hacer con pincel. Algunos dicen de trabajar con pincel, pero en ese caso es como que vos estás haciendo un barrido. Y ahí está metiendo el color. Y es cuando se pasa por debajo. Y para darle un toque final... Se viene el ABC. Se viene el ABC con un poquito de enduido. Porque el relieve a mí me está gustando mucho. Entonces, directamente con una espátula, aplico el enduido. Si vos me preguntás qué tipo de enduido recomiendo... ¿Interior o exterior? Interior. No... Hay varias marcas buenas. Este... Y hay otras que no me gustan tanto. No es que sea una mala marca, pero es muy espeso. Entonces, no dejo... Y no corre bien. Claro. A mí me interesa que corra bien. Entonces, pidan enduidos más plásticos, ¿no? Y de interior, sobre todo. De interior. Claro. Entonces, fíjate vos qué sencillo es. Sabiendo siempre el tema de la combinación de los tonos. Siempre es como que tratás de jugar con una paleta de tonos similar, ¿no? O sea, no vas poniendo otros colores que no estén... Sí, pero fíjate, en el terminado trabajé también con un verde petróleo, que no tiene nada que ver con el resto, pero que le da un toque. Tampoco vas a utilizar todos los colores. Claro, seguro. Pero son obras modernas. Muy buenas, como siempre. Generando estas cosas tan lindas de texturas, de cupash y, bueno, con todos estos elementos que tiene Plantec, que podemos hacer distintas obras, ¿no? Distintas obras, sí, sí, sí. Es cuestión de atreverse. De atreverse. Ah, bueno. Vos sos atrevida, me parece. ¿No? Sos atrevida. Hay que atreverse, ¿sí? Ustedes también se tienen que atreverse. Connie, ¿nos vemos la próxima? Dale, me encantó. Dale. Yo también, me gustó mucho. Nos vemos. Plantec. Productos profesionales para dibujo, artística y artesanía. Plantec. Garantía y confianza a través del tiempo. Artística Artcraft. Un mundo en el que encontrarás los insumos necesarios para el arte real exa, decoupage, arte francés, cursos y seminarios, pintura decorativa y mucho más. Visita nuestro sitio, recorre nuestro catálogo, registrate y enterate de todas las novedades. www.artísticaartcraft.com.ar ¿Sabes lo que te cuento siempre y lo que le cuento a mis alumnos? Que para llegar a buen destino en un trabajo o en un cuadro que estás por comenzar a pintar, necesitas pocas cosas. Una de ellas son conceptos claros. ¿Quién mejor que Willy Beruti para enseñarte algo de lo que podés incorporar en tu tarea diaria cuando te pones a pintar? ¿Lo vamos a ver? ¿Cómo les va? Yo lamento que no se pueda filmar el atrás de cámaras. Puedes ser una manga de desgraciado la que está hoy en el estudio. Pero vamos a trabajar un poco más serios porque los pintores somos re serios. Hoy lo que vamos a hacer es platería. Les traje una mini muestra de platería para que vayan viendo. Este es un Beruti enano. No es un Beruti grandote como los que yo pinto. Vamos al tema de la pintura. Para adelantar tiempo, yo les puse acá los colores que vamos a peinar después. El asunto es así. Preparo un gris hecho de blanco, negro y un poco de azul ultramar. Arranco poniendo blanco. A los costados gris. Gris acá también porque tengo un reflejo de luz. Gris con siena natural. El que es marrón caca de perro, ese. Gris con negro y sombra natural. Queda oscurísimo. Después, pincel de cerda suave. Peino el blanco. Peino la unión del blanco con el gris. Después la unión del gris con el siena natural. No puedo volver atrás porque si no se me empastan los colores. Y siempre tengo presente que los metales funcionan por reflejo. Sería ideal que yo pudiera poner gris clarito a todo un cacharro de plata y me quedara. Pero no es así. Funcionan como espejo de todo lo que está alrededor. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, sobre el costado izquierdo, que es este, una manzana roja abajo, acá, acá tendría un reflejo rojo. Aquí ya tengo los colores, la unión de los colores. Es fumada lo suficiente como para refilar el borde con el filo del pincel y la poca prolijidad que puede tener en una grabación. ¿Ven que la copa tiene una canaladura acá? Acá lo que hago es, no limpio el pincel, arranco suavecito en la parte oscura y el oscuro me corre hasta ese lado y ya se me hace. ¿Cuántos minutos me quedan, señora conductora? Un montón, no. Bueno, vamos a hacer un cachito acá de distribución de colores para que ustedes vean. El blanco lo ensucia porque si no, en cámara no sale. Puse blanco. Pongo el gris clarito. ¿Ven cómo los reflejos siguen el volumen de la pieza que estoy pintando? En el cáliz de la copa eran así y así. Acá van a seguir la forma de gota que tiene esa parte de la copa que se llama astil. Y que nosotros le decimos pie. Pie es todo completito. Y astil es este pedazo que lo sostiene. Vamos al pincel suave. Y acá van a ver cómo metí la pata en algo que no me di cuenta. Me olvidé de poner pintura en un pedazo, que es este, que va oscuro. Y como el tiempo nos sobra, les cuento. La próxima vez que pueda venir a grabar, les voy a enseñar a hacer bronce, que es exactamente igual pero con una sola trampa que no les pienso contar. Hasta que no se las muestre. No, todavía no puede desaparecer. Y pongo la luz. No, no está. Te juro que no hablo. No está. No, no quiero que te sientas mal. Ustedes recuerden siempre que el blanco no es cubritivo. Entonces, si quiero que brille, tengo que dar la pincelada y dejarlo. De la única manera que aprendí a hacer metales es con el maestro Meli Beruti. No te voy a cobrar, Ismael. No te tranquilo. Es verdad. Conceptos claros y sencillos. ¿Para qué hacer sufrir a alguien? Claro, porque aparte, lo que contamos siempre, es muy fácil pintar. Sí. ¿Sí? Si te lo enseñan, bien. Sí. Porque también es muy fácil creer que son la reencarnación de Rembrandt. Y eso está muy mal porque se lo enseñan mal. Cuesta trabajo ser un buen pintor. Pero si nos enseñan fácil y nos esmeramos, podemos llegar a ser buenos pintores. ¿Sí? Y para ser un buen pintor y aprender fácil, tenés que ir al taller de Willy Beruti. No solamente el mío. Hay otros profesores muy buenos. Sí, bueno. El mío lo que tiene de rico es el café que comemos hasta el mes de septiembre que pasa. Ah, sí. Y aparte la pasas muy mal. Tristísimo. Tristísimo. Sobre todo muy aburrido el taller de Willy Beruti. Es muy serio. Es muy serio. Gente seria como yo. Willy Beruti, un maestro como siempre. Gracias. Muchas gracias por habernos dado estos sabios y útiles consejos. Al contrario. Gracias por invitarme. Y más artes para todos ustedes. Espacio, ¿cómo se usa? Estamos con la talentosísima Graciela Franco. Sí, porque es así. No, de nada. Merecido, muy merecido. Gracias. Me lo voy a creer. Sí. Créetelo, créetelo. Me lo llevo. ¿Qué vas a hacer, Grace? Vamos a continuar, vamos a hacer el segundo paso del proyecto que habíamos empezado el martes pasado. Dijimos que íbamos a hacer durante estos cuatro programas un mismo proyecto que va a ser un reloj de pared. Habíamos hecho en el primer paso decoupage y habíamos dejado preparada la base para continuar con lo que sería en este caso el decoupage. Habíamos hecho en el aro ya el sellado y habíamos dejado preparado con el autoadhesivo universal. Ahora lo que vamos a hacer va a ser el decoupage. Para esto, como siempre, vamos a sacar los dos papelitos blancos de la servilleta. Vamos a hacer un bollito con esto. Gracias. Secretaría del Lujo. Asistente. Una juanita, como la juanita de petróleo. Por favor. Sí, y aprende mucho la juanita también, mirá. Hay gente que no va a tener idea de qué estás hablando, ¿eh? No, no importa, no importa. Un ayudante de muchos años. Bueno. Vamos a hacer acá el decoupage. Apoyamos sobre la servilleta el nylon. Vamos a pasar sobre el nylon un bollito de papel para fijar la servilleta y para evitar que queden arruguitas y una vez que hicimos esto, vamos a dar una mano de protección con el mod posh para dejarlo ya listo para continuar con el trabajo. Esto queda así. Tenemos que esperar que se seque, por eso no le doy la manito al mod posh ahora porque tiene que estar bien seco. Una vez que se secó, nos queda así. Sí. Ya está seco y tiene su mano de protección. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser aplicar con un poquito de magenta o con el color que te guste, vamos a hacer aplicación de sellitos. Yo tengo estos sellos de goma. Vamos a apoyar sobre el acrílico y vamos a ir aplicando sobre la superficie. Y así. Mirá, acá se me había manchado y la ventaja del sellador es justamente eso, que me va a evitar que el proyecto se me manche. Una vez que terminamos con esto, vamos a aplicar otra mano del sellador. Yo acá le voy a poner otra más. Queda perfecto. Quedan perfectos. Acá y levanto. Después los sellitos los lavamos con agua para que no se seque el acrílico. Una vez que terminamos esto, lo que vamos a hacer es aplicar dimensional sobre el decoupage. Y eso te da mucho más volumen. Claro. Entonces, con esto lo que vamos a lograr es darle volumen a algunos sectores de las flores. ¿Ves? Vamos a llenar. Lo hago por acá. Así te queda más. Más cerquita. ¿Ves qué lindo queda esto cuando se seca? Esto, para dar detalles, tampoco vamos a llenar todo de dimensionales. Simplemente en algunos sectores. ¿Ves? Bueno, Grace. ¿Y este paso? Y este paso continúa el martes que... Continúa. Vamos a dejarlo acá. El martes que viene nos vemos. Y seguimos con el tercer paso. Vamos a ver si lo podemos terminar dentro de los cuatro programas. ¿Sí? Bueno, Grace. Te agradezco muchísimo. Gracias a vos. ¿Sabés qué? Yo me voy a sorprender a Gaby. Voy a hacer unos cafecitos y me voy a ir para allá, para el... Ay, qué bueno. Dejame uno preparado. Bueno. Gracias. Seguimos. Hasta luego. Eureka, desde 1925. Calidad única, tradición y vanguardia en el mundo del arte. Y acá estoy llegando con el cafecito, no te apures, Gaby. Me agarraste con las manos en la masa. Viste, no, mirá, me fui rapidito de ahí con el taller con Graciela y me vine rapidito acá con el café. ¿Eh? Bueno. ¿Te la deseo yo a vos o vos a mí? A todos. Dale, a todos. Mutuamente, ¿eh? Que tengan una feliz, feliz primavera. Este fin de semana comienza, así que todo florece. Mucha alegría. Como nosotras. Sí. Mucho amor. Bueno, que no florezcamos mucho, ¿eh? A ver si nos pasamos todavía. Bueno. Pero está bueno. Las flores dentro del corazón, ¿eh? Sí. Y regalan una flor a un amigo. No te pelees con nadie, por lo menos, estos días. Tal cual. Ahí está bueno. A vivir en armonía. ¿Sí? Ahí está. ¿Tomamos un café? Dale. Con las masitas riquísimas. Que les voy a contar un secreto. Son riquísimas, ¿eh? De All Friends. Ahí está. Vayan. Ahí está. ¿Se pueden hacer un picnic? Van a visitar a nuestros amigos de All Friends. Se les dicen que los mandamos nosotros. Ahí está. Dale. Muy bien. Feliz fin de semana. Feliz primavera para todos. Chau. Toc. 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 ¡Gracias!